galácticos sean bienvenidos a un nuevo vídeo que no es un top como podrán ver aquí y mis musculosas manos este vídeo más bien es un vídeo especial en homenaje a todas las personas que me han apoyado en los super chats de los directos de memes de los directos cósmicos ya que cada vez que recibo un super chat siempre digo ya me voy a poder comprar mi negrote hay papá ya no me pegues bueno algunos algunas personas pensaban que me quería comprar un esclavo o algo así pero no me refería a estos panecitos de chocolate que pues ustedes ven que dicen mito ahí no pero antes se llamaban negritos que de hecho era un chiste bastante negro porque saben un pan de chocolate que se llama negrito sabes y todos sabemos que el chocolate es negro entonces era un chiste bastante racista y no sé cómo que se metieron en problemas y le cambiaron el nombre ahora se llama mito pero todos aquí en lo conocemos como negrito y ahora y en este vídeo vamos a pasar a hacer el unboxing review no puedo creer que estoy haciendo esta pendeja jajaja vamos a hacer el unboxing review y degustado de el negrito bimbo ah por cierto aquí les voy a poner una foto de cómo era el empaque antes cuando se llamaban negritos y como les decía pues este era un chiste bastante racista es como si hicieran un pan que fuera igual que este pero más pequeño de color amarillo y que se llamara pan asiático o un pan musulmán una explosión de sabor bien pues a lo a lo que venimos vamos a tomarlo con mucho cuidado lo vamos a abrir desde la parte de arriba la técnica es la siguiente tienes que desprender esta solapa que está aquí atrás después tomarlo con ambos dedos con las dos manos con la punta de los dedos y entonces pasas a hacer esto no más tiras y se abre ok ahí ya podemos ver una parte del del producto y aquí lo tenemos chavales ahí está ahí está mi negrote jajaja como podemos observar este pan pues tiene una forma bastante fálica no tiene como la forma de un pene y por eso es lo que le decía que era un chiste bastante negro porque pues se llama negrito es de chocolate y tiene forma de sabes con el tamaño de ustedes saben a lo que me refiero bueno pues este pan no sé cómo chingados lo hacen no sé cómo lo hornean o cuáles serán los ingredientes pero es un pan bañado de chocolate relleno de chocolate ahora se los acerco ahí para que lo observen bien chance para que para que se burlen de mis dedos musculosos y ahora vamos a ver que por cierto es muy grasoso vamos a ver qué es lo que guarda dentro mira no más es lo que les digo que está lleno de chocolate por dentro por fuera está bañado en chocolate y es un pan de no sé qué no sé cómo está preparado bien ahora pasa ahora ya no sé ya no sé qué más hacer de review o sea que más vamos a ver es un puto pan con forma de pito de sabor a chocolate así que lo que vamos a hacer ahora es pasar a la prueba de degustación obviamente no me voy a meter aquí a la cámara sabe vamos a ver vamos a ver ahí viene el avioncito una cucharada de crema de barón de verdura sabor a mierda bueno no 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 sé si escucharán me mi voce y mis masticadas es bastante es bastante incómodo comerte uno de estos enfrente de muchas personas porque sabes o sea Tiene forma de pene, es negro Y te lo estás metiendo a la boca Pero muchas gracias a todos los del superchat A todos los que mandan superchats Que me permitieron comprarme mis negrotes Ay papá ya no me pego Lo que podemos notar Tiene una textura, sabes Entre seca y un poco grasosa Es bastante rico Tiene un ligero toque de mantequilla Lo que ayuda a que realce el sabor del chocolate Ya me estoy mamando Pues les digo Es un parecito bastante rico Güey porque estoy haciendo esto Para los que no sean de México No se si en otros países también exista La marca Bimbo Por cierto el video no está patrocinado No empiecen con sus mamadas Estoy aquí haciendo chistes sobre sus productos A lo mejor existen en sus países estos panecitos Si existen Por favor déjenme en los comentarios Como se llama Algún pan parecido a este Aquí en México los conocemos como negritos Pero les cambiaron el nombre Porque se metieron en pedos Ahí porque era medio racista la publicidad Ya que en los comerciales siempre Sabes Salía un negrito Comiéndose uno de estos Así que bueno El Nito Bimbo Ahí está Ahí quedó El unboxing Review Y degustado De mis negrotes Y papel en la papelería Y bueno gente Esto fue todo por el video de hoy Muchas gracias por verlo hasta el final No olvides dejar tu like Y obviamente no olvides suscribirte En el botoncito de acá abajo Sígueme en Twitter En arroba basura galactic Con K al final Yo soy Juan Gutiérrez Y nos vemos en el próximo video Mmm 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 Mmm